Recuérdame En mi corazón Y cerca me tendrás A solas Yo te cantaré Soñando En regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitar Oyes llorar Ella Con su triste Canto te Acompañará Hasta que En mis brazos Tú estás Recuérdame 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 En mi corazón Y cerca me tendrás A solas Yo te cantaré Soñando En regresar Recuérdame Aunque Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitar Oyes llorar Ella Ella con su triste Canto Canto Te acompañará Hasta que Hasta que en mis brazos No 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 O No 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 No